Bueno, vamos a recibir autoridades de la Secretaría de Industria de Córdoba, va a venir el Ministro Eduardo Castelo, está Fernando Sibila, su secretario, está el legislador Majul, vemos a nuestro Intendente Pedro de la Rosa, vemos a mucha gente que han venido porque se va a dar hoy el reconocimiento a las empresas que han logrado el beneficio de eximisión de impuestos por ser empresas que cumplen con todos los requisitos exigibles por las distintas instituciones. Así que bueno, tuve la deferencia de que el señor Ministro nos eligiera para que hagamos aquí la reunión y podamos recibir a toda esta gente, toda gente vinculada al trabajo, a la industria. Así bueno, es un placer recibirlos acá en casa y poder tener una jornada agradable y sacar cosas positivas que es lo que necesitamos realmente. ¿Son muchas las empresas de Marcos Juárez que reciben apoyo? Mirá, que yo sepa, está Bertotto Boglione, creo que son 3 o 4, estamos nosotros, el que tiene la lista viene del Ministro, yo no la tengo, pero creo que son 4 empresas, creo, y después hay otras en otros lugares, porque el otro día se hizo por Zoom una teleconferencia muy interesante donde estaban todas las empresas y eran muchísimas las que accedieron a este beneficio de eximisión de impuestos por 10 años. Es un número bastante importante, ¿no? Es un número muy importante, máxime, cuando la presión impositiva es agobiante, cuando las empresas no soportan más ya el peso de pagar y pagar y pagar, supera ya todo límite. Entonces, cualquier beneficio es importante. De toda manera, creo que falta mucho porque nosotros para poder competir con el mundo, como el caso nuestro, tenemos que tratar de tener mejores números, mejores valores, y ello a veces es imposible por la carga impositiva, que es muy, muy grande y muy, muy pesada. ¿A cuánto es la carga impositiva? Nosotros tenemos prácticamente, es más del 70 y pico por ciento, 75 por ciento, es una locura, no queda margen. Y cuando no hay margen, no hay margen para inversión, no hay margen para mejorar los sueldos, no hay margen para crecer, y cuando uno crece, da mano de obra, da trabajo. Nosotros estamos exportando a varios países, pero estamos quedando fuera de competencia. Un caso puntual, yo estoy importando tractores directamente de la fábrica en Pakistán, hace desde diciembre que tengo pago todo y no logro que el Estado me libere los tractores del puerto. Es una cosa terrible, una cosa imposible de entender, en ningún país del mundo ocurren estas cosas. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Así la cosa no va. ¿Pensás que esto te puede apoyar para que te liberen también los vehículos que tenés ahí en el puerto? Y depende de las políticas nacionales, no hay interlocutor, no podés hablar con nadie, es un teléfono descompuesto. Entonces, no tenés cómo. Todo vía online, nadie te contesta, nadie te dice nada. Ahora pagar sí, pagar sí y anticipado. Después manejan ellos las cosas. Y vuelven a renacer las antiguas, los antiguos resabios del pasado que es la coima. Y yo no estoy en esa, yo ni pido ni doy. Entonces, yo no voy a pagar coima. Prefiero perder lo que importé, dar un paso al costado o ir a la justicia, una justicia que confío muy poco, para ver si puedo hacer algo. Pero lamentablemente esa es la realidad, eso es lo que hoy tenemos y así no hay posibilidad de crecer o de avanzar.